Quisiera que me quisieras así como yo te quiero Quisiera que me acariciaras así como te acaricio Quisiera que me sorprendieras con un beso muy sabroso Que más contigo mi vida, tú me estás volviendo loco Cuando te abrazo, quiero que me abraces tú Y si te beso, quiero que me beses tú Que sin tus besos destrozas mi corazón No seas ingrata, dame un poquito de amor Ay chaparrita, ¿por qué no me quieres como yo te quiero? Quisiera que me quisieras así como yo te quiero Quisiera que me acariciaras así como te acaricio Quisiera que me sorprendieras con un beso muy sabroso Que más contigo mi vida, tú me estás volviendo loco Cuando te abrazo, quiero que me abraces tú Y si te beso, quiero que me beses tú Que sin tus besos destrozas mi corazón No seas ingrata, dame un poquito de amor Ay gordito, si si te quiero Cuando te abrazo, quiero que me abraces tú Y si te beso, quiero que me abraces tú Que sin tus besos destrozas mi corazón No seas ingrata, dame un poquito de amor No seas ingrata, dame un poquito de amor